Llevar mercadería hasta Santa Rosa de Lima era el objetivo que tenían dos trabajadores, cuando fueron interceptados sobre la carretera Ruta Militar por sujetos quienes con arma de fuego los someten y los llevan hasta el sector de la hacienda del municipio de Jocoro en Morazán, donde les roban la mercadería y los teléfonos celulares. Encontraban unas personas víctimas que manifestaron que habían sido objeto de un robo. Al llegar al lugar pudimos observar en el Cantón Amarillas, en un desvillo, un vehículo, un camioncito y allí estaban dos víctimas, las cuales relataron que ellas venían del lado de San Miguel hacia Santa Rosa de Lima con producto que es café procesado de la marca Rico. Iban a dejarlo a Santa Rosa de Lima. El monto de robo es de 2.500 dólares. Las víctimas manifiestan que no lograron reconocer a los sujetos ni las placas del automóvil donde estos se transportaban. Fueron alcanzados por un vehículo sedán color negro, marca Kia Accent, el cual le rebasó, luego se atravesaron el vehículo, ellos tuvieron que detener la marcha, luego tres sujetos, de los cuatro que iban en el vehículo sedán, se bajan con armas cortas, los apuntan y los obligan a subirse en la parte de atrás del camioncito donde viva la mercadería. Se va un sujeto de los delincuentes con ellos, los otros dos delincuentes se suben en la cabina del vehículo. La corporación policial agregó que hasta el momento no ha sido posible localizar a los responsables de este robo. Sin embargo, seguirán investigando para dar con su paradero y poder capturarlos. Cindy Asencio, Noticiero TVM.